Todo parece indicar que nuestro país está en vías de recuperación. No ha sido fácil y aún parece que avanzamos con lentitud. Todo el mundo busca dinero extra para poder llegar a fin de mes un poco más holgados. Los individuos hoy han sido desintoxicados. Esperamos que haya una noticia desafortunada en frente de nosotros. La realidad es que los individuos necesitan hacer más de lo que están haciendo actualmente. Momentos como este son los que definen a nuestro país. Nuestros ciudadanos atrapan estos retos y los transforman en fortaleza y determinación. Lo más curioso es que la gente vive rodeada de dinero a través de la publicidad. Llama la atención. A menudo es inoportuna y es un negocio muy importante. La industria móvil gastó el año pasado más de 12 mil millones de dólares en publicidad y marketing para atraer nuevos clientes. Sí, 12 mil millones. ¿Y qué hicieron con tanto dinero? La historia es más o menos esta. Uno de los cuatro principales operadores móviles, como AT&T, grita a los clientes de los otros tres operadores. ¡Venid con nosotros! Algunos se cambian. Entonces, otra compañía como Verizon tiene que gritar más alto a los clientes de Sprint y Boost, con la esperanza de que se cambien, cosa que hacen algunos. Ahora le toca a Sprint gritar aún más alto. ¡Ven por dónde voy! Gritar es muy caro. Los gritos cuestan mucho dinero. Así surgió esta pregunta. ¿Y si alguien creara una compañía que no gastara dinero en gritar, que lo invirtiera en hablar, en compartir, y si tomáramos todo ese dinero y lo gastáramos en el mejor publicista del mundo, usted? Ese fue el origen de Solavey, una compañía de comercio social con un servicio móvil. Yo creo que Solavey está creando una nueva industria que se llama el comercio social, donde estamos tomando lo que los individuos hacen naturalmente cada día, a través de un modo social de compartir, y vamos a tomar esos dólares advertenidos que ya habían gastado y cambiarlo a dos individuos, en vez de una o dos grandes corporaciones. Nuestra primera gran idea fue asociarnos con T-Mobile para utilizar su red troncal y así garantizar que nuestro servicio tuviera una gran cobertura y se convirtiera en uno de los más rápidos. Fijamos el fantástico precio de 49 dólares al mes por llamadas, mensajes y datos 4G nacionales y limitados, sin contratos, con total transparencia. Un proceso muy sencillo. Después le otorgamos una faceta social al crear una comunidad en red vinculada a las redes sociales en las que ya está registrado para que pueda unirse fácilmente e invitar a sus amigos. Conforme la comparta con más personas, conseguirá más crédito, lo que se traduce en más dinero. Supongamos que sus amigos quieren ahorrar dinero y pagar solo 49 dólares al mes por llamadas, mensajes y datos ilimitados. Si compartes Solavay con tres amigos y se unen, conseguirá 20 dólares al mes. Generalmente, los negocios se abren de las personas que son sus clientes. Solavay vende un servicio y le da la gente la oportunidad de construir su propio valor económico. Si metes un par de cientos de dólares en el suelo, ahora mismo, la forma en que esta economía está pasando, te liberas para hacer un montón de cosas que no pudieran hacer. Quizás pueden quitar ese segundo o tercer trabajo y gastar un poco más tiempo con sus hijos. Quizás pueden pagar esa renta, quizás pueden obtener una casa más grande o mejor que funciona. Eso es realmente, realmente un gran problema. Y eso es lo que estamos enfocados en hacer. No es solo una forma estupenda de conseguir un servicio móvil. También creemos que es una manera de hacer negocios excepcional. Social networking connects people in new ways, but what people haven't turned that into is real commerce. Through Solavay, we're actually bringing a direct benefit to people, not just advertising to them, but bringing something that impacts their lives, and that changes the game. Solavay is a perfect example of the American ingenuity. This, to me, is a Sam Walton-esque move. When you think about the last five to ten years, you've seen the growth of some astonishing companies, whether it's Google, or Microsoft, or Apple, or eBay, Amazon, you name it. It would be wonderful if Solavay took its place with those other companies as one of the leading innovators in American business. It is a win-win-win opportunity. I think one of the great things in business is when you have two things come together. One is the opportunity to have a great business, but it's also the chance to do something that does good for people directly. Creemos que Solavay es el comienzo de algo grande, porque estamos dejando atrás el mundo de los gritos y la publicidad. Hemos sustituido el concepto de vender por compartir. Para nosotros, el cliente es la clave. De el primer paso y haga lo que hace cada día cuando le gusta algo de verdad. Compártalo. Compártalo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan ahorrar. Así, todos podrán disfrutar de los beneficios y el enorme crecimiento de la red Solavay. Comparta ahora mismo este video con otras personas para que podamos decirle a todos, ¡Bienvenidos a Solavay!